Hey yo, oye, la mujer salió de la costilla del hombre No salió de los pies para ser pisoteada Ni de la cabeza para ser superior Salió del lado para ser igual Debajo del brazo para ser protegida Y al lado del corazón para ser amada No hagas llorar a una mujer Porque Dios cuenta sus lágrimas Deseo que en la mañana me despiertes con un beso Pero lamento decir que son ilusiones las que siento Y ya no como y me despuelo sentada afuera Mira hacia el cielo Hoy recibí una carta tuya y dice que ahora por mí estás sufriendo Llorando, una carta tuya me dices que estás llorando Lágrimas manchando, la letra es la que estás amando Me duele en el alma al saber que a mi lado Ella nunca volverá Llorando, a Dios le pido un deseo Y es que a mi lado Quiero ver a la nena que me duerme con sus labios Que con su mirada me enloquece y me desmayo Ella es mi niña bonita Yo sé que te acuerdo de mi Yo sí me acuerdo de ti Es que no puedo vivir Y si tú vayas junto a mí, quiero verte sufrir, no quiero verte llorar No quiero verte cantar, no quiero ver, sé que te acuerdas de mí Yo sin acuerdo de ti, sé que no puedo vivir Y si tú vayas junto a mí, quiero verte sufrir, no quiero verte llorar No quiero verte cantar En la mañana me despiertes con un beso Pero lamento desde que son ilusiones las que siento Y yo loco mismo en el suelo, sentado afuera, mira hacia el cielo Hoy recibió una carta tuya y dice que el árbol me está sufriendo Cada día me levanto pensando en ti, es que no puedo ir, no puedo estar sin ti Y aunque la tengo a mi lado y no es igual a ti, porque esta relación tuvo que terminar así Hoy recibo yo tu carta solo que hace sufrirla, saber que hay otro hombre que vive junto a ti Y aunque a él tú no lo amas y no comparas a mí, te esperaré hasta morir y aunque no duermas a mí Deseo que no mañana me despiertes con un beso Pero lamento desde que son ilusiones las que siento Y yo loco mismo en el suelo, sentado afuera, mira hacia el cielo Hoy recibió una carta tuya y dice que el árbol me está sufriendo Y yo loco mismo en el suelo, sentado afuera, mira hacia el cielo Hoy recibió una carta tuya y dice que el árbol me está sufriendo Ay ya, no nunca sabe lo que tiene, hasta que lo pierde Cuando por suerte la encuentras Que otra persona se ha hecho dueño De mi para ti A través de la Univeterana In the Gentiles